Rafa Pérez y Milagros Villamil dieron el sí en una lujosa y sentida ceremonia en Cartagena. Rafa Pérez y Milagros Villamil reafirmaron su amor en la fantástica y mágica ciudad de Cartagena de Idias. La bendición de Dios la recibieron en la Catedral de Santa Catalina de Alecandría después de siete años de su boda civil en Barranquilla. Ante sus familiares y amigos más cercanos dieron el sí y se prometieron amor eterno. La pareja cumplió el sueño de tener una romántica y lujosa boda a lo grande como su historia. Aunque el clima de la ciudad amenazó con ser un gran desafío, las nubes grises se fueron y la tarde estuvo despejada para los enamorados. La organización de la boda estuvo a cargo de Mari Cuéter, quien ha liderado múltiples bodas de celebridades colombianas y que se han destacado por el lujo y el fino detalle. Milagros Villamil comentó que su amiga Naudid Gélez, hermana del cantautor colombiano Omar Gélez, fue la elegida para vestirlos en una velada tan especial y uno de los días más felices de sus vidas. La diseñadora de modas no solo se encargó de la creación del delicado vestido de la novia, sino de toda la familia. La boda del año Al ver entrar a su amada, Rafa Pérez no pudo contener las lágrimas e igualmente Milagros se vio muy conmovida al llegar a los brazos de Rafa. Los seguidores de la pareja se congregaron a las afueras de la catedral para manifestarles sus más sinceros deseos. Y al ritmo de vallenato nos despedimos hoy en Entretenido TV. Muchas gracias por preferir informarte de la farándula nacional e internacional con nosotros. Te llevamos la actualidad a un clic. No te despegues de nuestras redes sociales para que siempre estés informado. Pronto volveremos con muchísimas más noticias. Hasta entonces.